Buenas noches perro, gato, chivo, vaca, suegra y demás animales Hoy venimos con noticias viajes y robás, pero esto es lo que hay Anoche antes de dar mi ronda virtual por la página pornográfica, me tope con este video Ese que va caminando, vestido amarillo, nueve Aston y Georgie Es un desgraciado atracador, vean esta vaina Gracias a Dios que ahí estaba Chibi Man, el nuevo superhéroe de las calles Ese perro es el que es el que ahora mismo per enganchar a la policía Darle su hueso de reconocimiento y la pudrina de la ciudad Pero en el mundo animal, como hiciste lo bueno, hiciste lo malo Veamos lo siguiente Ay, 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 ay Allá voy, suéltalos, felinos endemoniados, para no decir gato del diablo Toma, coge, suelta Ay, me agarró un tetico Ah, bueno Tienes mucho a fin depilarte, creo que te lo has confundido con una bola de estambre Muchísimo, que no me afecto O fuéltale un ratón, o fuéltale un ratón, lo que sea, pero que me suelta Por fin, coñín